está la gente por ahí bueno hoy estamos aquí con la familia canchila navarro tenemos aquí el hermano de la mamá también famosa un personaje con razón salió este tipo así pero que empiece ya no se encuentro donde ahora me estaba acordando de la conversa con el vídeo que el tipo me quiere robar mi tío mono en una ocasión vivía por allá por los números por el lado de ovejas y entonces un día un sábado en la tarde así como hoy salió para la calle y se metió una cerveza total es que se formó un bololo y el tipo atinó y lo coronó le metió una trompa en el ojo le puso el loco colombiano pero él llegó a la casa en esa época no había luz cuando él llegó a la casa ya estaban acostados entonces se acostaron y ya no pasó nada que nadie se dio cuenta al día siguiente cuando ya estaba de día que era claro la esposa la comadre josefa cuando lo vio le dijo hay mono y a ti que te pasó que te pasó que el que espabí la piel ese era un tío que nosotros teníamos muy querido se llamaba eulogio navarro él todos sus hijos ahora en el presente en su mayoría vive en cartagena pero él vivía aquí en colozo en casi él vivió mucho tiempo aquí con mi mamá entonces él se iba para cartagena y salía a pasear por ahí por las calles pero como es un hombre de pueblo él en su finca tenía un cultivo de papaya entonces él por curiosidad le preguntaba a los vendedores ambulantes o compa cuánto vale la papaya ese vale seis pesos compa compa venga se la dejo en cuatro y él se volvía y miraba así a pendejo se pierde en la tierra mía falta de mierda voy a comprar yo eso el de ese me hizo acordar desde allá cuando yo estaba en palo quemado yo no cuento para lo quemado y son verdad a ver la gente dice que es mentira que me han dado un planazo es verdad cuando yo estaba allá en palo quemado había un señor que tenía azúcar a ese man vea lo se cortaba y caía una gota de sangre salían los hormigas a comérsela la sangre porque tenía que poco azúcar y entonces el man le habían mochado una pierna y después se la mocharon más arriba total que le mocharon el dedo este se lo tuvieron que mochar porque donde se cortaba tenía que mocharle el chicote y entonces estaba un man vendiendo papaya en una carreta y hace el man cuanto al esta papaya y le puso el dedo así y sale el pelado un pelado que era me pagan la papaya yo lo sé me pagan la papaya y le quita el man el dedo y era la que lo teníamos ocho creía que él había enterrado el dedo mi esposa trabajaba en la empresa del agua aquí de Colosón entonces sus funciones era recaudar el dinero de los usuarios la triple a agua seo y alcantarillado entonces llegó una señora a pagar el recibo cuando ella está cancelándole la señora y yo ya donde la entendía entonces ya llamó al compañero de trabajo mira ven acá que aquí está la señora pero tú sabes que ella no tiene problemas para hablar aunque ella es mudo pero ella me hace ah no que ella apaga el aseo y el agua porque la alcantarillado lo tiene malo es verdad este si estuvo bueno este si es verdad este si es verdad ahora lo voy a echar uno de mudo también para que pero eches uno de usted primero ya me hizo acordar uno de mudo lo voy a echar otro de mudo cuando un tipo llegó ahí a Cincelejo el man era mudo entonces le iba a comprar etiqueta y entonces y no le entendía entonces él empezó a hacer la sella y no entonces venía se abría el broche se sacaba el miembro y prendía un foco y yo de donde le entendía entonces la muchacha la asistente le preguntó un compañero mira que yo no sé por donde es que va él le hace así y prende un foco y el papá lo quema no es David era el que iba a echar yo me lo sé de otra manera no pero ese mudo existe talla para lo que más el rostro se está viendo por ahí sin puta no yo no lo conozco como que será otro no ese mudo si vea ese mudo cuando yo estaba así peladito chiquitico no me ha crecido mucho más bien cuando era niño cuando era niño no ha cambiado mucho no ha cambiado bueno cuando yo estaba estaba más chiquito niño pues ese mudo ya estaba viejo yo voy allá y todavía está igualito todavía no hablo no habla entonces párenle bola va y nos oye ahora que yo voy por allá por un palo quemado me dice es que y ya ahora que fui ahora último dice que chesbecha chesbecha lo único que aprendí es decir cerveza es que siempre pide los dos mil palas de cerveza chesbecha y entonces que aprendió y entonces el man ajá mudo si no tenía mujer y dice consigue una muda llevo una muda ya para lo quemado creo que venezolana y se la consiguió y se la consigue ah y el man le gusta tomarse las claritas y entonces ahí sale en la noche y como le abre la mujer si no oye le tendrá que tumbar la puerta y el man no tiene eso tiene un ser rojo una tranca es que viene el man y sabe que hace le amarra una pita a la mujer una pitica en el dedo usted cuando llega y la pone así debajo de la puerta cuando llega, viene y le jala jala la pita y la mujer se levanta y entonces vino y vinieron unos pelados le mocharon la pita al mudo y el mudo dormió le tocó dormir en el corredor jaló la pita y le estaba mocha y la mujer que lo ahuja te cuento de los mudos entenderle a un mudo es una cosa rara aquí un amigo y le se presentó una muda allá y la muda le hacía así ahhh que será lo que busca esta muda ponale, ven acá que será lo que quiere la carreta la carreta, que le presten la carreta está ocupada y uno tratando de hablarle el mudo está ocupada, no está aquí cerra la carreta mmm vean allá que te digan que es lo que busca la muda entonces bueno la pelota que se fue con él para allá para la casa la muda averiguá que es lo que busca la muda y era que le prestara el pavo que la pava estaba en calor jajajaja así hacía el pavo jajajaja así era el baile Esta vaina los cachacos no lo entiendo Es un cachaco por ahí No se ha aponebrado los cachacos Aquí había una señora Estos pueblos Tienden a ser por la historia Gente muy devota a las cuestiones Religiosas y la gente se ha convertido En cristiano Hay muchas clases de evangélicos Había una señora Que iba al culto generalmente todos los domingos Y ese domingo el pastor dijo Bueno hermano, hoy es un día De testimonio Queremos escuchar los testimonios de todos Bueno, mucha gente dijo su testimonio Algunos que se habían sanado Algunos que habían conseguido empleo En fin, muchas cosas así Entonces cuando le tocó A la señora en mención Dice, hermano, yo esta mañana Cuando venía para acá para el culto Yo me levanté temprano a ser mi oficio Porque yo sé que a las nueve Hoy era la escuela dominical Y empiezo yo a buscar a los morunos Y yo no encuentro yo a los morunos Los morunos el diablo se los esconde uno Porque él no está de acuerdo Que uno venga aquí Hermano, pero para la gloria de Dios Estoy aquí sin morunos Hay otro cuento Que me cuenta un amigo También No voy a decir su nombre Para no ver sus sensibilidades No está al lado No está al lado Porque es un señor Un señor cristiano Que estimo Que quiero mucho Entonces él comenta también El testimonio de un muchacho Un día Con muy corriente De iglesia Preguntaron el testimonio de él Entonces Hermano, la verdad es que yo tengo un año Que está aquí Yo me bauticé y todo Pero, hermano Usted sabe que yo era un tipo Yo era un tipo muy dañado Y me gustaba el trago, hermano Y yo tengo que decir Que yo me he juiciado Porque usted sabe, hermano Lo que yo le comenté ese día, hermano Que yo con la hermana Juana De hermana Juana Que yo me la espalite Con la hermana Con la hermana Cristina Y todas las hermanas Hermano, quédese quieto Dejese Se quedó palito Todas las hermanas Y la hermana se escondía Todas las hermanas Hasta la que La que no era hermana No El tipo era Peligroso Se la como el palito Lo que está caído ¿Qué es espalitar? Hay varias formas De espalitar Aquí en el campo Espalitar Cuando la persona Arregla un pedazo de tierra Y hay bastante arbolización Entonces Después que ya hace todo Entonces recoge toda la basura Y eso le llaman espalitar Pero cuando él quiso Hablar de espalitar El señor del cuento Es que se había cortado Con todas esas hermanas No se recordó Otro cuento En el 2005 Hicieron aquí En toda Colombia Pues en su verdad Entonces yo trabajé allí Ahí fue donde yo me conocí Con mi Gran amor de mi vida Aburro Entonces Íbamos para todos los viejos A hacer una Íbamos a hacer un curso Como Aprender a ver Qué era lo que íbamos a hacer Entonces en la orilla del camino Estábamos esperándolo En una tienda Entonces un señor Que vino de Santa Marta El que nos iba a dirigir la cuestión Él dijo Bueno pero la muchacha Se va a demorar Porque es que ya hace rato Que estamos esperando Entonces le preguntaron No Ella está Cerca Ella no No va a demorar mucho Ella está allá Donde está en Mutungá Allá en ese Mutungá En ese Mutungá Es que está La muchacha Ella ya viene Y él quedó Le quedó sonando Mutungá Entonces cuando llegó A Tulu Viejo Que él se quedaba En una casa Allá en Tulu Viejo Le preguntó a la señora Pues doña Yo allá en Colosó Oí que Dijeron Mutungá ¿Qué cosa es Mutungá? Ay no sabes Qué cosa es Mutungá Un matoja Quedó un matoja Todavía Y Hernán También El man es decimero El man es un decimero Del campo Es que es una décima Es un cuento O revuelto Como sea Te voy a echar un cuento Una décima Pero ahora que estamos Hablando evangélicos Me acordé de un cuento Este Aquí antes Del desplazamiento Teníamos un amigo Igual lo seguimos teniendo Lo que es que ahora vive En el Sincereo Se llama Misael Cárden Y entonces En esa época La cosa estaba mala Malo Y la puerta Uno la quería tener Era cerrar Y ese día Estaba la puerta De Misael Estaba abierta Pero no se atrevía Decir que la cerraran Porque la noche Había bebido Y entonces Si decía Que cerraran la puerta Enseguida Le caía la mujer encima Claro Hoy si la quieres cerrar Como no estaba bebiendo Anoche no te importó Y tal Entonces Con la incomodidad De cómo mandaba Cerrar esa puerta Ahí a la vuelta Ahí a la vuelta De la esquina De donde él vivía Hay una iglesia evangélica Y estaban orando Ahí Fuera Satanás Que se vaya Satanás Vete de aquí Satanás Fuera que se vaya Fuera no te queremos Satanás Y Misael estaba oyendo Y dijo Misael Hágame el favor Y cierre la puerta Están echando El pendejo Hace de allá Mucho dios Y ahora que pasa No se mete aquí Por ejemplo Cuando estaba pelado También vivía Allá el pueblo quemado No joña Cuando el abuelo mío Y mi mamá también Echaba esos cuentos Así que nos reuníamos Y dijo Como estamos nosotros aquí Y echaba un cuento Del que Había un tipo Uno iba en el burro Y había un arroyo Entonces cuando uno Iba en el burro Y se encontraba Un peladito Así en el arroyo En una arena Se lo encontraba Llorando Y venía uno Que encaramaba El pelado en el burro El pelado llorando Ahí todo sucio Y cuando uno Así subiendo La loma Porque había una loma Cuando miraba uno Para atrás así Y el peladito Que iba arrastrando Los cascos En el suelo Ese cuento No me dejaba dormir Qué vaina maluca Mira yo cuando Pasaba por ese arroyo Yo cerraba los ojos Y me ponía a rezar Los abría otra vez Cuando estaba en la loma Y me lavaba Con su hijo Para ver el cuyano Y ver el pelado Ese Hay un cuento así Y que un tío Y que se juega Con el burro Y un perrito Le montó Pero tremenda carga De leña El burro Y era lejos Y el burro Ya cuando iban Casi a mitad de camino El burro dijo El burro no llegue El burro Y es mal Tú recabó el único Que te asustar Salió otra vez Bola de hueco Otra vez corriendo Yo tengo un poco puesto El tatarabuelo mío Tenían que Las aines esas Los niños en club No, joña No, joña Y que también había Una parte En la que salía El pendejero El diablo No, joña Y una vez que le salió El tatarabuelo mío Y entonces El que le iba a quitar El burro Venía y se Los burros Al que pasaba por ahí Con burro Se le perdía el burro Y entonces Va a quitarle El burro Al tatarabuelo mío No, joña Y que salieron peleando Y lo único Que se le llevó El diablo Y le arrasó El rabo Llegó a la casa No, joña Quedó sin rabo Pero no me lo llevó Tú sabes que el diablo Tiene forma De que el diablo Que da plata Diablo La gente que quiere Tener plata Y que le pide plata El diablo Y se hacen ricos así Aquí en Colosabio Un tipo que Que quería tener una plata Pero el diablo Eso lo hace Para cogerte las armas Y entonces Le dijo al tipo Hizo la No sé cómo hizo La solicitud total Es que logró Una entrevista con el diablo Y el diablo Le dijo que sí Mire, yo necesito una plata Ajá, pero Tienes que mostrarme Un negocio Para poder tener esa plata Porque así De palabra no Hombre, dame una plata Para comprar ganado Bueno, sí Todo, no Yo te la doy Tipo arreglaron Y le iba a dar 10 millones de pesos Para comprar ganado Ya arreglaron Sí, sí Bueno Y el diablo Según Después que entrega la plata Ya ese negocio No fue ya atrás Entonces Tipo Bueno, aquí están Los 10 millones Y se los entregó Yo necesito esa plata Para estar día Ese ganado Para estar día Si no están Las vacas ahí O los animales Te tienes que ir conmigo Ya está Yo se lo consigo Pero tiene una condición Ajá No pueden ser Ni hembra Ni macho Mierda Y ya el tipo Tenía la plata En la mano Se le prendieron Las orejotas Y cómo hago Llora con ese diablo Ajá Y ahora no quiere Que le compren Ni hembra Ni macho Bueno Él se llevó su plata Ajá Y asustado Yo dije Esta la perdí Y empezó a beber Y se metió Una cerveza Y una cerveza Y pasó el lunes Y el martes Y era el viernes Cada vez estaba Más cerquita La deuda Total es que Viernes en la noche Y bajo la pega Pensó yo Y ya sé Cómo voy a engañar Este pendejo Mañana tenemos Que encontrarnos Y le voy a decir La vaca Bueno Llegó la hora Y fueron Ajá Y el negocio Lo tengo Y porque no la trajiste Lo que pasa Es que me la vendió Un tipo Pero me dijo Que no la podía sacar Ni de ni de noche Ajá 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 Las vacas están El problema Es cómo la saco Ajá Así como tú Las pediste Ajá 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 se llamaba, le decían cariñosamente el chino era entonces el chino le dijeron, carajo, yo es que he visto cogiendo ñame ahí al cojo José Dolores José Dolores era un personaje de Colosó, que era peluquero entonces el chino cantó yo tenía una pila de ñame que se iba menoscabando y eras tú José Dolores que te la estabas llevando y eso llegó a oídos del cojo y entonces se puso bravo y dijo, carajo, ¿y él por qué tiene que estar diciendo que yo me cojo ñame, si yo no cojo ñame total es que lo enfrentó ajá, señor José María quería encontrarme con usted porque usted dijo que cantó en un verso por allá en tal parte que yo es que me estoy robando un ñame que usted está arrancando y que no sé qué carajo, por tal y cual cosa yo sí te hice un verso José Dolores, pero yo no creo que eso sea motivo de ofensa, ay, qué huevo que cantó, carajo, yo lo que dijo es, José Dolores en tu casa tiene una peluquería y él motila todo el que pasa pero advierte que no fija motila pero chan con chan porque de allí su sustento y el que se ofenda con esto no se podrá motilar y pues le compuso la situación y quedó bien aquí colosó hay unos personajes que no viven aquí pero son más colosónos que nosotros que son Michelle Cárdenas y John Payar ellos son músicos entonces a John lo llamaron de una empresa que Misael lo había puesto de una referencia entonces recibió la llamada sí, a los hablamos con el señor John Payar sí, sí, claro con él señor John Payar mire, nosotros estamos llamando preguntarle algo usted conoce a Michelle Cárdenas claro que lo conozco ay, qué tal es él buena gente a qué se dedica él bueno, encanta él le pone serenata él le trabaja él es un tipo de adentro el trabajador lo que pasa es que él lo pone de fiador a usted acá por una nevera que él va a sacar bueno, el único malo que tiene él es que les malapagas pero este hablando acá ustedes qué piensan bueno, acá en Colosó todavía se conserva esto de ya los cuentos esa vaina se ha perdido sí, sí, claro nosotros nos reunimos por ahí no propiciamos los espacios sino que nos visitamos y echamos cuentos de todo tipo y mantenemos la amistad estos espacios no se pueden perder porque así es que uno se enriquece por lo menos acá en la vida del pueblo uno enriquece los espacios con la visita con el vecino, con el amigo y uno se para y echa un cuento y ahí van saliendo las cosas, o sea todavía se ve que no hay luz por ejemplo bueno con luz y se sienta en el corredor Chacuento, llega el visitante enseguida comienza el Chacuento ahí, claro, claro, pero eso ya se ha perdido un poco, si está la luna clara más, está la luna clara más eso todavía se ve acá en los pueblos pero ya en las ciudades y en algunos pueblos se ha perdido claro, claro que si se ha perdido y ahora con esto de la pandemia más porque esto se veía más eran los velorios y ahora no hay velorio ahora ya la gente se muere y la chamusca total que un día como es corriente sabe que ya casi nadie estaba visitando el lot y compró dos libras de cerdo y dijo apenas llegue le voy a decir a la mujer mía que prepare dos libras de cerdo y nos las vamos a comer en el almuerzo que no haga sopa bastante sino poquita para gastarnos, o sea para nosotros que quede bien gustoso entonces cuando llegó tenía una visita y habían tres, unos familiares que tenían rato de no ir y es cuando yo dije la vaina se embolató y llegó hola misa, hola, ¿cómo han pasado? ah misa, ¿y qué te pasa? hombre, es que a mí me salió un contratico ahí en la clínica de Santa María y como hay gente enferma yo no sé ando con dolores así aquí en la espalda y casi no siento dolor yo no sé qué es lo que me está pasando y yo la señora bueno misa, entonces nosotros nos vamos y nosotros venimos para acá la otra semana disimuladamente los hechos pero misa, él está pagando ahí porque él se ganó un poco de plata engañando a la gente por ahí que le lavaba las casas y entonces tú sabes que empezaron a dar ayudas el gobierno y que los artistas y a todo el mundo le empezaron a dar una ayudita menos a los campesinos y entonces a todo el mundo le mandaban el bono ese solidario y la vaina y a misa, él no le mandaba no le llegaba nada y cada rato registraba y nada y un día se decidió y se consiguió un número y vaya más ya a la acción social para ver qué es lo que pasa con la platica mía y dijo aló, sí mire yo llamo para los de la ayuda ¿cómo se llama usted? Michelle Cardenas el número de la cédula tal, 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 tal espere un momentico vamos a verificar y empezar y le digo a la señora no señor usted quedó para la próxima pandemia aquí en Coloadarte un ñatico desde una vereda desde el paraíso el ñato mesa lo conoce la gente entonces tiene un telefonito y aquí o sea la gente está pendiente de las llamadas de acción social de familias en acción del ayudo humanitario porque la gente no encuentra dónde pegarse esto está tan malo que uno no vive de lo que sea entonces es cuando recibe la llamada aló sí aló aló maldita anciano cuando me sale la llamada de los cobradiarios eso sí suene claritico como es de acción social no se sale la llamada maldita anciano maldita anciano un señor un muchacho de aquí apellido Sierra él es chalanero entonces él vende aguacate entonces venía en la vía y se accidentó los policías venían más atrás y empezaron a ayudarlo a coloadar y empezaron a recogerle las cartulinas tenía como 12 cartulinas y le dice el policía oh compa usted que es cobradiario no amigo yo soy el pagadiario me dio 12 cartulinas una señora que yo le debía una plata yo o sea yo decía yo mejor caigo en la droga y no en la lengua de esta señora y no encontraba cómo pagarla y se me metía a veces a las 5 de la mañana y cuando me encontró yo la vi en la plata y ponte y yo me lo iba así por una orejita y me dice mira y siempre conseguiste algo de acá de acá Leo del mundo sabía y ella dice no vieja yo el pavo se lo consigo y yo dice no, no yo no estoy hablando de pavo la plata la plata que me estás debiendo hace dos años ya el pueblo se enteró me acordé ahora de un cuento este ¿qué? ¿no será el COVID? no el miedo este él y que era asintomático sí como que es mentira en aquella época hace un poco de día un gran amigo nuestro Ike Manuel Ike Manuel se sacó una muchacha Ike Ike se llama así Ike Manuel como ese nombre está como que Ike Manuel o sea que no es Manuel entonces sacó una muchacha y hicieron un cuarto se la llevó para la casa a los papás hicieron un cuarto de trapo así con fin y vaina ahí improvisada en el rancho y un día en la mañana Tomás vio un forcejeo entre el cuarto ahí donde estaba la pareja forcejeando para allá y para acá un visaje raro todos los muchachos y entonces le dio a Tomás Ike Manuel cuidado con estarle pegando a la hija ajena y dio dijo Peña ya no le he pegado estoy en eso cuando hablaron de los evangélicos ahora que hablamos de los cuentos de los evangélicos aquí vi un señor muy amigo nuestro también si hay algún evangélico por él no se vayan a poner bravo oyeron está jugando está jugando está jugando es chiste un amigo nuestro ya fallecido se llamaba Cristo Puente vivía ahí diagonal en una iglesia evangélica y entonces cuando ya el justo momento de reprender llaman al diablo fuera Satanás fuera fuera Satanás y él allá sentado en la puerta de su casa viviendo todas las noches y dijo carajo ese diablo de esa iglesia si es sinvergüenza todas las noches lo echan y todas las noches viene hombre ay entonces de la despedida por ejemplo un señor le ande mi hermano un señor y el señor pero no tiene pero no tenemos ni nada de eso se fue a trabajar un día por allá por el monte y de allá lo trajeron porque estaba con el buen pecho y el profesor que era el que le iba a inquietar y le dijo eso lo dio delante de mí este no debía de inventarte porque usted no debía de haber buscado eso que buscó entonces yo le dije cuando ya terminaron de eso oh primo y que es lo que usted tiene hombre casi un dolor en el pecho que me estaba muriendo me estaba muriendo la señora la señora que hace la ceba a la casa de mi hermano le dijo mire se mamó dos pastillas de que era una y se mamó dos para mí y yo y yo dos que ella dijo esas palabras y yo y se mamó que prima entonces yo eso no lo hago más eso no lo hago más digo y que pastilla es esa el no sé qué de pato el dios y eso para qué él no me dijo tampoco entonces la otra que es bocona dijo pa mira y yo era uno y se mamó dos y con leche es como un señor amigo allá en una vereda que estaba con el lío así afuera y pasó una muchacha simpática y le picó el lobo y dijo pero papá ¿qué hace con esa hembra no es que no tengo no tiene cincuenta mil pésiles no los cincuenta si los tengo lo que no tengo para responderle bueno yo creo que ya estamos aquí de un ratico y bueno vamos a despedirnos de la gente vamos a una decimita ahí bueno vamos a retomar las palabras de ese grande decimero que fue el chinelazo el chinelazo vivía en una vereda de aquí de Colosó llamarse el ojito el ojito ¿y por qué se llamó el ojito? bueno yo no sé habrá que preguntar la historia para ver por qué le decían el ojito total es que él venía a Colosó hacia un mandado y aquí en Colosó se encontraba una parranda de amigos y le invitaban a bebé y le metían una cerveza y otra y otra pero él no vino a bebé de nuevo hacia un mandado entonces ya llegaba el momento en que él se tenía que ir él quería irse porque estaba haciendo un mandado métete otra métete y tú sabes que los borrachos son nesos y nunca dejan ir el que se quiere ir entonces él sin media palabra cogía el garabato y chay se enganchaba a la burra y de allá arriba la burra cantaba hasta mañana señores de todo yo me despido y todo el que sea mi amigo con ellos comparto mi alma quien lo dice no se afama con esto le digo todo suspiro pero no lloro siempre con delicadeza que el chino no los desprecia pero tengo el rancho solo bueno nos vemos para la próxima saluden a él de Colosol tierra bacana hehehehe